¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Perseller y bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya pudieron leer en el título, el día de hoy vamos a reaccionar a Seven Rings, que es esta canción que salió exactamente hoy, todavía es 17 de enero del 2019. Ariana Grande sacó esta canción, que la verdad me tiene súper, súper, súper emocionada, porque voy a dejar todos mis comentarios al final, pero ahorita lo único que les voy a decir es que estoy emocionada porque siento que este nuevo disco, esta nueva era de Thank You LX nos viene muy femenina, muy empoderada y... ya va a empezar, esperen. ¡Ay no! Ya va a empezar, ya va a empezar. Esperen, ahorita hablamos, ahorita hablamos. Ay Dios mío, nunca he escuchado, no he escuchado la canción ni nada, no he escuchado nada. ¿Ok? ¡Ay es que todo es tan rosa! ¡Ay qué hermosa se ve! ¡No! ¡Todo es muy rosa! ¡Me encanta eso! Seven Rings. ¡Sos labios! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Se ve! ¡Qué perra! ¡Oh my God! ¡Shit! ¡Oh my God! ¡Qué sexy se ve! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Sí, Ariana! ¡Oh sí! ¡En serio! ¡Todo es tan rosa! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Y ese cabello! ¡Espérense! ¡Es tan Tumblr! ¡Yass! ¡Tira las copas! ¡Oh my God! ¡Ella es rosa! ¡Ariana grande! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Es que se ve genial! ¡Es como... ¡Trap! ¿No? ¡Me encanta el ritmo! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Esta luz! ¡Wow! ¡Fuck! 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 canción, solamente pues tenía como la referencia de que pues era una canción como de ella y sus amigas, pero no tenía nada de idea de como de lo que iba a hablar ni de nada porque igual los pequeños adelantos que ella había sacado por redes sociales traté de no ponerles como tanta atención para no reconocer como esas partes en el video y eso y... escuché hace rato que dijeron algo así como de que, ah es que va a ser trap y fue como de ah, ok, la verdad es que me parece que suena un poco a Nicki Minaj pero me encanta, o sea me encanta este nuevo estilo de Ariana, creo que si en Dangerous Woman arriesgó y creo que si en Sweetener arriesgó a nuevos estilos ahorita en Thank You Next la está arriesgando muchísimo más y le está yendo muchísimo mejor de verdad, Thank You Next creo que también ha sido un gran éxito como ya lo sabemos y ahorita Seven Rings creo que es una canción muy como por lo poquito que la he entendido, era por mi poco inglés es como muy empoderada como muy de mujeres, muy de sí porque de verdad, o sea el estilo del del video, me encanta que sea como tan rosa tan femenino, que sean únicamente mujeres de verdad eso me encanta me va a sentir muy orgullosa de ella de verdad, me va a sentir muy muy orgullosa de que ella apoye este tipo de cosas y más porque pues ella es una mujer que creo que la ha sufrido demasiado y más estando en la industria musical en la que está porque de verdad los años que llevo siguiéndola son años que ha trabajado y trabajado y trabajado y ha hecho cosas increíbles que wow, o sea me tiene súper impactada ahorita todo este cambio el look que le pusieron se ve increíblemente hermosa me encanta su estilo me encanta el cabello, me encanta la ropa, me encanta el maquillaje se ve hermosa igual las demás chicas se ven increíbles creo que todas lucen como en cierto punto del video el estilo musical es lo que ahorita como que me tiene impresionada porque de verdad Ariana nunca había hecho nada así y me encanta creo que es un cambio totalmente diferente a lo que habíamos escuchado en como canciones súper populares que como en un principio fue The Way fue Break Free fue Problem fue Dangerous Woman fue Into You Breathing fue, o sea todas estas canciones que habíamos escuchado que ya eran como conocidas de Ariana me encanta, les digo que esté como todo siendo tan perfecto tan rosa tan hermosa de esta manera porque desde Thank You Next nos dimos cuenta de que iba a ser como algo súper súper femenino súper girly insisto y ahorita creo que lo reafirmamos más o sea esto está totalmente rosa de verdad es un filtro rosa que Ariana se ha puesto en todo en historias de Instagram en videos en música en todo en su estilo personal y se ve increíble de verdad se ve increíble a mi gusto me parece increíble siento que igual el color rosa además de que luce muchísimo Ariana lo está utilizando demasiado y no lo está sobre utilizando sobre explotando demasiado sino que ahorita lo está usando correctamente para todos sus proyectos y si este esta era el color va a ser el rosa estoy fascinada o sea de verdad me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta no tengo nada más que decir el video de verdad se me hace increíble también tiene una gran fotografía fue dirigido por Hannah Lux David que bueno ha sido directora de Breathing y de otros videos que ya les he mencionado anteriormente Love Me Harder Into You creo que también entonces me tiene super super contenta que Ariana siga trabajando con gente que ya ha visto que tiene buenos resultados Thank You Next también fue producida y dirigida por esta esta señora y de verdad me parece muy 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 interesante todo lo que está haciendo Ariana esto de incursionar como en otros estilos musicales es increíble de verdad yo se lo aprobó muchísimo y ay no sé amigos me emocioné muchísimo tenía muchas ganas ya de escuchar esta canción creo que se hizo mucho preámbulo en cuanto a esta canción yo escuché de muchos de mis amigos que estaban muy emocionados por escuchar la canción yo honestamente les digo no había escuchado prácticamente nada de la canción hace rato vi que subieron el video del audio en su canal de Ariana y ahorita vi el video en Bebo de pues ya el video tal cual y me parece increíble espero un video lyric de esta canción porque siento que es como una canción que si cantaría yo como que en la fiesta saben como que estaría como eh eh porque el trap no sé como que también aparte de que está de moda pues suena cool saben entonces está muy muy bien me tiene muy contenta todo esto de verdad no sé ustedes que opinen creo que me emocioné mucho en esta reacción digo normalmente siempre me quedo como de ay estuvo padre y por dentro estoy muriéndome de emoción pero no lo puedo expresar yo ahorita si lo pude expresar que emocionante estoy muy feliz por Ariana y de verdad me tiene súper contenta porque vienen cosas grandísimas un poco triste porque tal vez no haya gira este año en Latinoamérica pero es otro tema del cual hablaremos después pero por ahora eh pues esto ha sido todo amigos por este video espero que les haya gustado muchísimo si fue así ya saben que pueden dejar sus manitas arriba y sus bonitos comentarios suscribirse al canal si no han hecho activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en algún lugar de la pantalla o en la cajita de descripción van a estar los links para que vayas y me sigas junto con el link de nuestro grupo de whatsapp también para que vayas y te unas a partir de hoy amigos vamos a subir video cada viernes así que estén súper súper pendientes todos los viernes en este canal para que vean videos nuevos porque vienen cosas increíbles no solamente de Ariana sino de muchísimas cosas nuevas que les estamos preparando con mucho mucho amor mi equipo y yo porque ya estamos conformando un equipo de trabajo así que me tienen muy muy felices de estar trabajando para ustedes y por ustedes entonces pues nada estoy muy feliz los amo con todo mi corazón cuéntenme por favor aquí abajito que les pareció este video y esta canción es Seven Rings si les gustó no les gustó que cambiarían que no le cambiarían que opinan de este estilo de verdad quiero saberlo todo siempre les voy a estar respondiendo aquí abajito en los comentarios y pues nada más los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video bye chau